Balance entre trabajadora y pasármelo bien. Bueno, sigo yendo todos los días al agua, pero en vez de dedicarme solo a las olas, busco viento también, así que más o menos, pero no es lo mismo. Pues fue mi hermana mayor, Marina, que me empezó a meter en este mundo, ella ya era campeona del mundo entonces, cuando yo nací, y bueno, íbamos a la playa todos los fines de semana y con un club que tenía íbamos en el autobús. Bueno, pues escucho música, reviso mi material, hablo con amigos. Mi cámara, ahora mi match. Ir a navegar, ir al agua todos los días y poder hacer todos los deportes que me gustan. Diría Tenerife porque puedo hacer windsurf de olas, puedo hacer surf, puedo entrenar, así que sí, casa. Do what you love. Viento. Personal. Hacer lo que me gusta siempre. Profesional. Hacer un podio en PWA. Hacer lo que me gusta. Navegar. Born to be free. machen los dos días. La Fuerza. En la Fuerza. La Fuerza. La Fuerza. Los días. Los días. Cierre.